La verdad es que llevo muchos años, pero todo tiene su fin, ¿no? Supongo, yo estoy más cerca del fin que de seguir, pero bueno, la inspiración siempre está allí, a mí me gusta competir, me gusta escalar y me gusta sobre todo disfrutar, luego cuando los resultados no son los esperados o vas mal, pues como todo, te cansas y empiezas a ver el fin de tu carrera deportiva como en competición. Yo empecé a competir el año 98 en una prueba de la Copa Catalana juvenil y bueno, pues ahí empezó todo, empecé ganando y hasta el día de hoy. Ha cambiado mucho, sobre todo en el estilo del equipamiento, de las vías, ¿no? Ahora la escalada, pues las vías son mucho más de boulder, son boulders uno detrás de otro. Antes la escalada pues era más resistencia, era aguantar, aguantar, aguantar hasta que te caías muerto. Ahora no, ahora te puedes fallar a la primera chapa, a la segunda, a la tercera, depende de cómo sean los boulders. A mí, claro, yo estoy acostumbrado al estilo viejo, ¿no? Para decírtelo. Y este estilo, pues más a boulder, pues me cuesta mucho más. O sea, no estoy, no estoy habituado a hacer boulder, ¿no? Yo cuando voy a escalar, pues hago vías y si hay algún boulder, pues vale. Pero un boulder detrás de otro, pues a mí se me hace difícil. Sí, el estilo de antes era más escalada, ahora es más como, más explosividad, o sea, ya te digo, es un boulder detrás de otro, no hay más. Yo creo que no, la edad no influye, o sea, lo que influye es la motivación. Si tú estás motivado y entrenas para ello, pues, puedes estar arriba del todo. Por ejemplo, este año, pues, está el Romandes Grange, que, o sea, yo tengo 35, él tiene 34, y está ganando. Va primero a la Copa del Mundo, y eso te lo dice todo. Que no, la edad no importa. Bueno, la edad, pues, como todo, es la experiencia, ¿no? La experiencia que tienes en cada competición, en los errores que haces, en lo que aprendes, pues, un poco todo. Yo sigo entrenando como siempre, ¿no? Cuando estoy motivado, pues, entreno mucho, ¿no? Te diría, estoy siempre guiado por David Masiá, que él me ayuda a entrenar, es, es, o sea, es el pilar de mi entrenamiento, yo creo. Y él me ayuda mucho, en todo lo que yo necesite, pues él me ayuda. Y luego yo también hago mis entrenos, y bueno, sigo así. Con entrenador, pues, mucho más fácil, ¿no? Lo tienes todo masticado, te diría. Porque, o sea, si tienes entrenador, pues, él te guía, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, te marca los boulders, te marca las traves. En cambio, cuando estás solo, pues, te lo tienes que hacer tú. Y cuando estás solo en el rocódromo, y no hay nadie más, y tú lo tienes que montar todo tú, pues, se te hace una montaña. Eso es muy difícil. Yo he estado años así, y últimamente, pues, me costaba mucho, porque tampoco en la instalación que estoy yo, pues, se renueva mucho el rocódromo, y entonces, pues, pues me costaba mucho la imaginación de imaginarme, pues, pues, vías, bloques, y eso se me hacía muy difícil. Entonces, cuando yo obtuve otra vez la ayuda de David, que me lo prestó sin ningún problema, y ahora estoy muy bien. Lo que pasa es que este año, pues, empecé el año, pues, con una lesión de hombro. Y se me ha hecho difícil hasta ahora, ¿no? Porque estaba muy jodido de aquí. Yo no decía nada porque, pues, porque la gente no lo supiera, ¿no? Yo pensaba que se me recuperaría bien. Y, pues, iba mal, ¿no? No podía entrenar bien, no podía dar el 100% en las competiciones, me iba mal, y al final, pues, pues, decidí que en Polonia, que fueron los World Games, que, que me fue mal también, porque estaba también con el hombro jodido, dije, dije, voy a parar, borrón y cuento nueva, me pongo bien, y vuelvo a Arco, a ver que, cómo, cómo he evolucionado. Y eso ha sido la clave. Pues, he estado un mes, creo que un mes así, sin competición, escalando, entrenando, me he puesto bien, he recuperado confianza en mí mismo, y aquí estoy, en Arco, que me he sentido muy bien escalando hoy. Estoy motivado, ¿no? Pero también, pues, pues, tengo otras cosas. Tengo a mi mujer, quiero hacer otras cosas. No es como antes, cuando, cuando empezaba a escalar, que solo tenía la escalada en la cabeza. Ahora tengo otras cosas, ¿no? Quiero disfrutar con mi mujer, quiero hacer otras cosas, aparte de escalar, que escalar me motiva mucho, pero es diferente. No, yo no, ya te lo digo, yo que no. Y tampoco, si quisiera, tampoco iría, porque son tres disciplinas. A mí eso, no, pues, no va conmigo, porque el Butler es mucho de envergadura, es muy difícil que yo pueda estar entre, por ejemplo, entre los diez primeros, y velocidad sí que podría, pero entre estas dos, pues, dificultad es la que me va bien, pues, no tengo nada que hacer. Es un sistema para... porque quieren ver el escalador más completo, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que para mí no estoy muy de acuerdo, porque hay muchos deportes que tienen sus disciplinas que son diferentes, ¿no? Nosotros, pues, nos lo han metido todo en un paquete. Y así es. Yo no estoy... A mí, si fuera solo dificultad, pues sí, hostia, estaría motivado, igual aguantaría. Pero así, no, no, no quiero ir a las Olimpiadas, ni tampoco cuentan conmigo. Hombre, supongo que cada deportista, su sueño es estar en las Olimpiadas. Ahora que están en las Olimpiadas, que han salido, que la escalada se va... Bueno, están dentro ya en el 2020, pues, como te he dicho, como las disciplinas son estas, pues yo ya no tengo nada que hacer. No, 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 en mi mente ya no está el sueño de ir a las Olimpiadas. La verdad es que sí, o sea, son muchos años, muchos sacrificios, porque la escalada, aunque no aparezca, tienes que sacrificar mucho. Y, bueno, pues, la vida es así y continúa y así va. Hay mucha gente que lo da por la escalada, ¿no? Por ejemplo, te diré, Dani Andrada es el fanático más grande del mundo y lo ha dado todo por la escalada, pues yo también lo he dado, pero en diferente, lo he dado en competición y lo he dado en escalada en roca. Ahora, de aquí en adelante, no sé, igual me veo, no lo sé, no sé qué va a pasar. ¿El momento más duro? Ahora no me viene a la cabeza, pero no sé, igual no sé, ahora no sé qué decirte. Alguna decepción, ah, un momento duro, pues fue en el Campeonato del Mundo del año pasado, que quizás ha sido el año en que me he puesto más fuerte en toda mi vida de escalador. Sacrifiqué mucho, me puso muy fuerte y en el Campeonato del Mundo, en la final, pues, pues me fue mal. Y me llevé una decepción tan grande que no me he recuperado casi hasta ahora. Puede estar muy fuerte, pero si las vías que montan, pues te influyen en algún hándicap que tengas tú, pues no tienes nada que hacer, por muy fuerte que sea. Yo, pues como soy bajito, pues a mí no hay problema, me pongo en un paso largo si me quieren tirar y ahí voy de cabeza abajo. Bueno, no, a mí lo que va mejor es las cualidades que tengo, ¿no? A mí me van bien las vías de fuerza, me van bien las vías de canto pequeño, la resistencia. O sea, la fecha está, que está rozando. O sea, no sé si voy a competir mucho tiempo más, porque estoy, estoy, ya te dije, a partir del año pasado que me quemé mucho en el Campeonato del Mundo, por la decepción que me llevé, pues, y como he empezado este año con la lesión y que no me han ido bien las competiciones, pues, pues la, veo el fin. El fin lo tengo, si estaba a kilómetros, a cientos de kilómetros, ahora está a menos de cien kilómetros. Me he sentido apoyado, o sea, sobre todo, he podido llegar aquí gracias a los patrocinadores, ¿no? Porque yo vivo de la escalada de los patrocinadores. En eso sí que no hay duda que gracias a ellos puedo estar aquí y puedo seguir escalando, pero luego también hay apoyo de mi familia, de mis padres, mi mujer, un poco los amigos, me apoyan todos, ¿no? Veo que en redes sociales, pues, veo que tengo bastante apoyo, la gente, pues, cree en mí y eso me, pues, me dan ganas de seguir, ¿no? O sea, que veo que la gente me quiere. Es que en roca tengo mucho que hacer, ¿eh? Aunque muchos digan que soy mayor, pues, la roca, pues, es todo un mundo. Y, pues, cuando deje la competición, pues, me dedicaré a escalar en roca, escalar, hacer lo que no podía hacer cuando estaba en competición, que a mí me gustaría mucho, por ejemplo, ostras, un año solo escalar en roca. Eso sería ideal, que esto seguramente pasará cuando deje la competición, pero la escalar en roca, pues, tengo mucho que hacer, yo creo. La competición, pues, me ha quitado, ¿no? Escalar en roca, así que igual he entrenado lo que hacía en competición, pues, me servía para escalar en roca, pero, claro, si quieres hacer proyectos muy duros, pues, tienes que centrar a ello. Igual que yo me he centrado en la competición, y eso, pues, es lo que quiero hacer, ¿no? Centrarme en algún proyecto, la gente me dice, oye, ¿por qué no he hecho 9? Pues, porque me tengo que centrar, ¿no? Igual lo haría rápido, pero no he encontrado, quizás, la vía ideal para hacerla rápida o para empezar a probarla. Quiero llegar a 9, seguro, ¿no? Porque mucha gente me lo ha dicho, ¿cuándo? Pues, no lo sé, cuando pueda. Mi futuro está enfocado en otras cosas que no te diré, pero está difícil. Yo, pues, pues, no sé qué haré cuando acabe, supongo. Me gustaría hacer algo relacionado con la escalada, ¿no? Pero, no lo sé. Me gustaría viajar, ¿no? Porque en Cataluña, pues, pues, no tengo muchas vías. Cerca de casa, he abierto algunos proyectos. Ahora, últimamente, estaba escalando en Siburana. Me he movido, por ejemplo, he ido a Francia, los Gorges del Tarn, para moverme un poco, despejar un poco la mente, escalar a vista y, pues, escalar lo que sea, ¿no? Pero me gustaría salir y, cuando me encuentre bien al 100%, que no me duela nada y pueda, pues, ir a hacer vías duras. No, no, yo siempre he sido de familia, ¿no? Cuando empecé, pues, iba con mis padres, luego conocí a mi novia, que ahora es mi mujer, que me casé, pues, ahora voy con ella. Y, bueno, si tengo amigos que se apuntan a escalar conmigo, pues, mejor que mejor, ¿no? Porque igual nos motivamos. Si no vienen conmigo, pues, yo voy con mi mujer y vamos donde yo quiero. Ella me asegura, le meto los pegues que sea, el tanto tiempo que sea y ya está. Entrenar solo, pues, ya te digo, es muy duro, ¿no? O sea, te encuentras solo. Igual no te motivas. Igual vas a entrenar y estás espeso y no te sale nada. Necesitas, necesitarías alguien, pues, que te empujara un poco. Yo eso no lo he tenido, ¿no? Así que ahora, igual, cuando voy al plafón, pues, encuentro a alguien y me junto con alguien, pero normalmente entreno solo y es muy duro. Bueno, los rocodomos que tenemos en casa, pues, sí, valen para entrenar, para escalar, para disfrutar, pero nada que ver con, por ejemplo, he estado este año en Innsbruck y, ¡buah!, eso es, es ya ni imaginártelo, ¿no? O sea, es un rocodomo bestial, calidad de vías, calidad de presas, calidad de todo, ¿no? Tener esa instalación, pues, cuando vienes aquí en las copas del mundo, pues dices, hostia, pues, si estoy en, es, es estar como entrenando en casa, ¿no? Porque las vías son, son del mismo estilo. Las presas son, te las conoces. Igual en Estados Unidos también he visto algunos rocodomos así grandes, pero lo que he visto en Innsbruck no lo he visto en ninguna parte del mundo. Y eso cambia todo. Y eso yo creo que sí. O sea, tienen búdler, tienen rocodomo, tienen muro de velocidad, tienen campus, tienen todo, ¿no? O sea, y mucho de todo. Variedad de grados, variedad de estilos, variedad de todo. Yo tengo el mérito de, yo entreno en, 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 en un muro de igual de siete, ocho metros de largo y es un bobo y un, y una placa de 45 que hace tres metros por tres, ¿sabes? El mérito sí que lo tengo. Pero bueno, si hubiera tenido eso, seguramente que, que igual habría hecho lo mismo, pero igual me hubiera movido diferente a mi forma. Yo, mi ilusión era, cuando empecé a escalar, pues digo, algún día quiero ser campeón del mundo y hasta que no lo he hecho, no, o sea, hasta que no, 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 no lo he conseguido, no he parado. Mi secreto, pues, la motivación para escalar. Es toda la motivación, es la motivación. La escalada ha sido mi vida y creo que siempre lo será. Gracias.